¿Qué es la autoestima? ¿Y qué haces con él? No lo aceptas. Es más, hasta te enojas porque te están halagando. Oye, qué bien te ves. ¡Ay, por favor! Tú sabes bien que me veo muy mal, estoy muy desvelado. Oye, qué rico hueles. ¡Ay, no te hagas! No seas hipócrita, no huelo rico. Oye, qué bonito te quedó el cabello. Ya lo tengo lleno de canas. O sea, desafortunadamente las personas no aceptan halagos y eso habla y grita tu baja autoestima. El segundo, te criticas constantemente. Cuando te ves en el espejo, buscas todos los defectos que puede haber en tu persona para estarlos enfatizando. ¡Ay, qué feo grano! ¡Ay, qué feos ojos! ¡Uy, qué mal me veo! ¡Ay, qué ojerota! Ya, todos tenemos momentos o situaciones que podemos criticarnos, pero observa tus cualidades. A la tercera, te comparas constantemente con los demás. Y ahora con las redes sociales ni se diga. Tú superas la gran cantidad de personas que se sienten menos porque tienen pocos likes en el Facebook, porque publican una fotografía y se enojan porque nadie la likeó. ¡Ay, la cuarta! Cuando les va bien, ¿sabes qué dicen? Que fue por la suerte y no por tu esfuerzo. Ahí están las cuatro señales que te indican que tu autoestima está por los suelos y hay que hacer algo. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Gracias!